Hola amigos bienvenidos a este nuevo vídeo en esta ocasión visitamos la valenciana un pueblito muy bonito muy pintoresco que está ubicado al norte de la ciudad de guanajuato capital y en este pueblito de la valenciana recorrimos lo que es el museo del purgatorio el templo san cayetano y también la mina conocida como la valenciana estos tres lugares te sorprenderán así es que no te pierdas esta visita y acompáñanos este pueblito es hermosísimo no te vas a arrepentir en visitarlo para llegar a este bonito lugar puedes hacerlo en taxi desde el centro de la ciudad de guanajuato te cobrará aproximadamente de 60 a 80 pesos hacemos como máximo 15 minutos nosotros salimos desde el hotel castillo santa cecilia y el costo fue de 30 pesos en menos de 5 minutos estábamos en este bello pueblito en este pueblo podrás encontrar el templo a san cayetano en el interior hay magníficos retablos tallados en madera y cubiertos de oro un púlpito con incrustaciones de marfil y pinturas del siglo 19 el templo de san cayetano se construyó anexo a la mina de la valenciana la más rica de guanajuato justamente sobre un crestón de la beta madre al estar en la cima de la colina se puede y tenemos historias muy bonitas aquí una persona nos explica también parte de esta historia así es que acompáñanos en nuestro recorrido y sorpréndete con los lugares impresionantes de méxico así es que si te está gustando este vídeo te recomiendo te suscribas a nuestro canal el botón está aquí abajito y suscribirse es gratis activa también la campanita que está a un lado para que te notifique cuándo subamos nuevos vídeos tenemos por lo regular un vídeo cada semana hola amigos ahora estamos aquí en la valenciana les damos un tour una vueltecita por esta mina para que la conozcan y se animen a venir aquí a la valenciana así es que es un pueblo muy pintoresco muy bonito con muchas ruinas verdaderamente está maravilloso que dice la señora del 11 le ha gustado me ha encantado está muy bonito nada más que sí está algo cansado porque son 60 metros de profundidad y son puras escaleras entonces este escalones y está muy encerrados como que te falta el aire pero y como no tenemos condición nos hace falta entonces este pero pues ahí estamos haciendo algo ya ejercicio vamos a llegar ya bien 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 y este también tiene zapato cómodo ropa cómoda porque hay que subir muchas escaleras la bajadita pues es lo más sencillo no claro pero para subirla traiganse ropa cómoda y seguimos con nuestro recorrido aquí en la valenciana la valenciana miren amigos ya estamos llegando por aquí no sé si al final pero vamos un poquito lentos porque los escalones son muy irregulares tiene una forma irregular que pues no permite caminar con fluidez entonces tienes que ir poco a poco bajando los alonso hacia la mina de valenciano por eso se le nombra boca mina san galletano boca entrada principal hacia la mina de valenciano san galletano en honor al centímetro que la débil con el español en la segunda etapa de explotación y 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 Música Hola amigos, ¿cómo están? Nos encontramos aquí en una mina muy bonita y aquí nuestra amiga Liliana nos va a contar dónde está, cómo se llama y toda la historia de esta mina. Hola Liliana. Hola, hola. Bueno, más que nada mi nombre es Liliana Álvarez. El templo, bueno, Antonio de Obregón y Alcocer, uno de los dueños de la mina de la Valenciana, se encomienda a su santo que es Santayetano. Se encomienda a él diciéndole que si lo que es la mina de la Valenciana llegara a extraer en su mayoría sus riquezas, él le mandaría a construir un templo. Gracias a sus encomiendas, la mina de la Valenciana extrajo un 66% de puro oro y plata. Por agradecimiento, le cumple con lo que le promete que es ponerle este templo en esta zona y aparte sus tres retablos, laminados en oro de 23.5 kilates cada retablo. Tiene como soporte una madera de cedro blanco, cedro rojo y posteriormente la laminilla más delgada que el papel aluminio que utilizamos en los hogares, que abarca sus 23.5 kilates en oro. Data del año de 1775, concluye en el año de 1788. Solamente pasaron 13 años para poder concluir este templo que ustedes pueden, bueno, lo van a ver ahorita. Tiene, por ejemplo, el retablo, bueno, más bien, en la parte del lado derecho le falta una torre y un reloj. Esta persona quería construir una catedral. Por fuerzas mayores no se permite una catedral en esta zona. ¿Por qué cuestión? Las catedrales se ponen en el centro, en el corazón de una ciudad y donde está el mayor consumo de personas. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que Guanajuato es la capital, León-Guanajuato nos gana por tres o cuatro veces más de habitantes. Es por eso que la tenemos en León-Guanajuato. Aquí tenemos lo que viene siendo una catedral y lo que es una basílica, perdón, y 25 templos aproximadamente. Es de un estilo barroco. Tiene como la cantera rosa. Aquí en las minas se da muchísimo la cantera. Cantera rosa, cantera café y cantera verde. El reloj tiene lo que viene siendo un reloj de números romanos. Tiene tres detalles. Uno de ellos es que no tiene segundero. Posteriormente el otro es el número cuatro. Está mal estipulado porque son cuatro y latinas. Para nosotros lo vemos mal porque un número romano para nosotros es una y latina con una V, ¿cierto? Pero en el siglo XVII la ideología cambió, que es como conocemos nosotros. Quiere decir que sí, está bien. ¿Sí? Posteriormente la V, o bueno, en las V nos damos cuenta porque están hacia abajo y tienen que ir hacia la parte de arriba. Bueno, esos son los tres detalles del reloj también. ¡Guau! Se sabe todo nuestra amiga Liliana. No, pues así es que invítelos a que vengan. Claro que sí, vénganse aquí a la ciudad de Guanajuato. Tenemos muchísimos recorridos los cuales ustedes pueden conocer parte de la ciudad, el Mirador del Pípila, lo que viene siendo el Teatro Juárez, Jardín Unión, la Universidad de Guanajuato, la Basílica, muchísimas cosas que ofrecerles. Los invitamos a la ciudad de Guanajuato. Y también para que se vengan y conozcan a nuestra amiga Liliana. Muchas gracias. Bueno, nos vemos. Bye. 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 TENGO MIEDO 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 TENGO MIEDO